Un motociclista fue protagonista esta mañana de un verdadero escándalo en pleno microcentro de la ciudad. Cerca de las 11 de la mañana, se bajó de su moto para dejar una documentación en un banco y cuando volvió, su tranquila mañana. Y lo de los transeúntes se transformó. Lo esperaba un agente de tránsito para secuestrarle la moto. Yo porque he ido dos segundos estacionado ahí al banco a pagar una cuenta, he vuelto porque tengo a mi mamá enferma, viene con milico, venía a agrederme y decirle que yo le he agredido a él para que me secuestran la moto y me lleven detenido. Yo en ningún momento lo he detenido. No se quiere identificar, no me quiere decir el nombre y apellido ni en qué municipalidad trabaja, ¿me entiendes? Y eso no es así. Si hay justicia, hay justicia para todos, pero no es así tampoco, ¿me entiendes? Los transeúntes que vieron la situación defendieron al motociclista y una fuerte discusión se desató entre estos y los agentes de tránsito. Que se desató entre los magistrados. ¡Ve a la gente de tránsito! ¡Ve a la plantación vendoles ciber ! ¡Ve a la planta, pues sólo se debe danza! ¡Ve a la planta, pues sólo se debe dar $300! Cuando llegó una camioneta con más agentes de protección de espacios públicos del municipio de San Miguel de Tucumán, todo se complicó. Entre gritos y empujones, sacaron al motociclista quien emprendió contramano la huida, hasta que fue detenido por policías. Ya se ha liberado la moto, se va ahí normal a su casa, ya está sin ovega la moto. Ya va a detenir en mi carro. Yo dependía de la municipalidad. Recurrentes son estos problemas, Diego, por este nuevo... Sí, en el centro, sí, sí, es recurrente. ¿Ustedes se complican? Sí, a nosotros, sí. Minutos más tardes, y con la calle totalmente cortada y rodeados por los transeúntes, la policía resolvió liberar al motociclista, quien, entre aplausos y vivas, agradeció el apoyo que recibió para no quedarse sin su vehículo.